Bienvenidos al Que es lo que tú dices, podcast. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos de vuelta. Tenemos unos siete años que no hacemos un podcast. Sí, un tiempecito, un tiempecito, un tiempecito. Ya, pero qué maldita saco esa. Pero, ¿y qué sucede? Pero seguimos, seguimos, que es lo importante. Estaba jugando softball. Estaba jugando softball. El miércoles. ¿Cómo te fue? Pensaba que me iba a ir peor. Estaba en crocs. ¿En crocs? Sí, te acuerdas la vez que jugamos báquetbol, que estaba en chancleta. Siempre me pasa eso. Oh, ¿quieres ir? No tengo tenis. Yo voy como quiera. Vamos a ver. Yo fui, voy, tan tan, estoy jugando segunda base, el primero. No le dan para mí. So, I'm like, ay, nothing happened. They switched me to the outfield. Me cambié para el outfield. Le dan para el center. Y está como en el center, en el medio de center y segunda, como adelante. Y yo estoy jugando adelante porque estoy en el right. Estoy jugando adelante porque los tigres son derechos. Estoy jugando adelante. Y yo solo llamé a estos tigres. Y yo dije, yo, I got it. Yo le voy a coger la bola. Y corrí. Yo corrí más que el diablo para con esa maldita bola. Me estaba muriendo. Después cuando estaba vaciando, me dijo un ron de piel ni un hit. Está bien, está bien, está bien. Muy bien por ti. Mi gente se me ha pasado un poco simple. Tengo noticias grandes. ¿Uno qué? Noticias grandes el lunes. Tengo noticias grandes. Noticias grandes el lunes. El lunes. En tu Instagram. En mi Instagram, sí. Mucha atención a mi Instagram. Que muy pronto también va a cambiar. Pero las noticias grandes van a salir el 27 de este mes. El 27 es el lunes. El lunes. Literal. Pero vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Háblame, ¿qué tenemos hoy? Hay un par de cositas. ¿Me entiendes? Pero vamos a comenzar con los billboards. Los billboards. Los billboards. Los billboards. Es súper bacano. Creo que uno de los momentos más bacanos que hubo fue cuando Bad Bunny subió a ayudar a... ¿Cómo que se llama? Paquita la de Barrio. Paquita la de Barrio. Cuando le ayudaba a bajar el micrófono. Yo creo que también le enseña al mundo... Yo creo que le enseña al mundo que para aquellas personas que todavía tienen esas mentalidades erróneas sobre el género urbano, que hay caballeros adentro de este género. Porque la gente jura que esta gente son unos caras de caballo que viven matando gente en la calle. Sí, pero también entiendo el por qué. No, porque los cerceros hablan de droga y ellas no las vendían. Pero las consumían. Pero las consumían. ¿Qué tú me entiendes? No, pero a los raperos la achacan que la venden. Bueno, tú... Tú lo que eres un narcotraficante. ¿Tú eres un narcotraficante o eres un drogadito? Uno de las dos. Pero hay presidentes y vainas que son drogaditos. Normal. ¿Y estoy de acuerdo contigo? Entonces, que se vuelten a esa vaina en banda. Vamos a comenzar con los ganadores. Con los ganadores. No vamos a hacer toditos. No me da que no. No, no, no. Yo voy a hacer la gente que yo conozco. Si no te conozco, lo doy skip. Ok, skip, 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 skip. So, artista del año. Vamos a comenzar ahí porque es el primero que sale. Bueno, artista del año. Artista del año. Tu hermano, tu primo, tu brother. El caballero que se encuentra aquí con nosotros. Un aplauso para Bad Bunny. Un aplauso para Bad Bunny. Está duro, está duro que ganó artista del año. Porque es el tigre en el 2020, que es lo que están premiando ahora, sacó tres álbumes. No, yo creo que Bad Bunny es el... Baja el tuyo un poquito. Diablaso. No, te vas a bajar el micrófono. A ti, ¿cuál es el micrófono? El mío no está subido. El mío es el do. El do? No, ok. O tú me lo subiste el mío a todos. Yes. Bárbaro. Yo creo que... Lo bueno de Bad Bunny es que Bad Bunny Bad Bunny demuestra lo que perseverancia un artista que se ha dedicado a su arte, que no se deja limitar su arte, que te tira un álbum que no iba a salir, te tira un álbum de rock y te tira un tremendo álbum. Yo hago lo que me da a mí más arte. Tadana. O sea, todo en 12 meses. Mira, mira la belleza del mundo. El segundo tiene el top line álbum of the year, right? Y te quedas de esta. Yo hago lo que me da la gana, nada me diré. Ajá. El último tour del mundo, nada me diré. Nada me diré. Las que no iban a salir, nada me diré. Oye, tú tienes... ¿Quién tú crees que va a ganar? ¿Quién tú? ¿Quién tú crees que va a ganar? O sea, no, yo hago lo que me da la gana porque tenían que ser específicos. Ese fue el primero que salió. Bueno, es que tienen que entender que tirar dos proyectos en un año es súper, súper, súper difícil. Súper difícil. Mandar tres álbums. Tres ráfagas. No, tres álbums. Tres ráfagas. Tres ráfagas. Oye, hay que responderle al respecto, muchachos. Bad Bunny. Está duro. A.K.A. The Goat. Icon Award. Icon Award. Sí, para maná. Ay. Amor, tú eres mi religión. Eres luz, eres mi sol. Dice. Abre el corazón, se va. Abre el corazón. Esos tígores son duro. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Saludos a maná. Songwriter of the... Bad Bunny. Bad Bunny. Vamos a darle skip, porque ya hemos hablado de Bad Bunny y Demacia. Ok. Ramón Ayala. Daddy Yankee. Ok. A él le hicieron... Él es el primer artista urbano latino a entrar a los Hall of Fame de Billboard. Bien merecido. El final, es el Big Boss. Mira. No hay más. Yo creo que... Mira, vamos a poner un ejemplo. Hay artistas que vienen por décadas. Yeah. No, no, no. Hay artistas que tienen su One Hit Wonder. Hay artistas que tienen su trayectoria corta. Hay algunos que vienen por décadas. Hay algunos que vienen por generaciones. También. Pero hay muy pocos que tienen generaciones. Tras generación. Tras generación. Tras generación. Y yo creo que... You know, Daddy Yankee. ¡Secretar Daddy Yankee! ¡Yo! Es uno de esos. Y hay que respetar todo lo que ha hecho. Ha hecho. Por el género, por los latinos, por la gente que quizás pensaron que no podía hacer. Y hizo un buen comentario en una entrevista en los Billboard, donde él dice que al artista nuevo que esté llorando, porque no le han dado una oportunidad, porque no le están dando el break, le dije a él, oye, yo no quiero al ti, yo no quiero saber al tita que lloren, porque cuando yo estaba comenzando no había break. No había break. Yo abrí el break. Yo lo hice el break. Exacto. Yo creé el break. La razón que tú estás haciendo música fue porque yo tengo... Because he... Todos los viejitos, todos los viejos, Don Omar, we opened the door. Son viejos, aunque Daddy Yankee se ve más joven, pero son viejos todos. No, we opened the door. Daddy Yankee tiene ¿cuánto? ¿50? 50 y picadas, cuidado. Y los residentes está acabado. Es mío, pero tiene 43, 47. Es que... Es que... Daddy Yankee tiene una... Daddy Yankee tiene una... Una cosa que dijo Daddy Yankee en su acceptance speech. ¿Qué dijo? Él dijo que disfruten mi última rodada en la música. ¿Qué tú crees que significa eso? ¿Qué puede ser que la última rodada en la música que va a salir, mi última que va a salir, aquí ahora mismo, la más reciente puede significar eso, o puede significar que se va a retirar? ¿Qué tú crees? Sinceramente... Si él se retira, yo no te quilla. No, no, no es que no se retire. Yo creo que tú tienes que entender que la diferencia entre los deportistas y los cantantes es que tú puedes cantar cuando es tu maldita gana. Cuando es tu maldita gana. Tú puedes hacer una balada de aquí a 20 años. Exacto. Entonces, yo creo que Daddy Yankee puede decir que él se va a retirar, pero yo creo que el artista dentro de Daddy Yankee no se va a querer retirar. Yo creo que a Daddy Yankee, si tú le pones un buen beat, vamos a decir cinco años después que se retire... No question, Zach. Cinco años si tiró un álbum y después de repente, boom. Yo creo que Daddy Yankee va a ser uno de Soltita que también va a ser lo mismo. Tropical Album of the Year. Oh, esto es lo que ganó Prince Royce. Tropical Album of the Year. Who's competing with him? Frankie Ruiz. Frankie Ruiz. No, es un Ruiz. Tú sabes que nosotros no tenemos que hacer nada. No, like the Salsa, Frankie Ruiz. I know, I know. I guess they put another album. El Gran Combo, yeah, it's over it. Yeah, yeah, he was going to win that, no matter what. Yeah, yo no sé. Ok, vamos a hablar de Prince Royce. Él no tenía competencia. No, no tenía competencia. Y Romeo no sacó nada ese año tampoco, so. Yo creo que Prince Royce está en una etapa de su carrera. Media rara. No, no, no. No es tanto rara, que es difícil de entender. Como así? Porque, ejemplo. Ajá. Cuando tú piensas Romeo, ¿qué género tú piensas? Bachata, normal. Cuando tú piensas Bad Bunny, ¿qué tú piensas? Reggaetón o músico urbano. Ok. Cuando tú piensas Frankie Ruiz, ¿qué tú piensas? Eh, en verdad, Salsa. Ok. Nada más, nada más. Entonces, cuando tú piensas Prince Royce, ¿qué tú piensas? Reggaetón, bachata, Salsa, merengue, hip hop. Entonces, yo creo que, you know, Prince Royce, you know, aunque ha sido exitoso, en ciertas partes, ha tenido tremendos hits, ¿verdad? Yo creo que él todavía no tiene una identidad, ¿verdad? Yeah. Algo que lo identifique. Exacto. Lo cual se le hace muy difícil, yo creo que él permanecerse intacto con la gente. Porque Romeo se tiene un reggaetón, ¿tú me entiendes? Pero es uno de 17 canciones en un álbum. Pero es bachata cuando tú piensas Romeo. Yo creo que Prince Royce no tiene eso en su carrera. Y por eso que yo creo que, aunque se lleve esos premiositos que se está llevando, pero tú sabes que de premio en premio se llega algo también, ¿tú me entiendes? Ok. Lifetime Achievement Award. Lifetime Achievement Award. Paquita del Barrio. Paquita del Barrio. Paquita del Barrio. Como dije ahorita con Darian, ¿verdad? Yo creo que... Eso es trayectoria ya. Cuando tú eres capaz de conectar... Trascender. Con generaciones tras generaciones. Y... Las ratas de dos patas. Porque yo me imagino que Paquita salió para cuando Mami Cecilia tenía su veinte y pico. Sí, ellos son de... Cuando Mami era una chamaquita. Sí, eso es. Entonces, pasaron de Mami Cecilia era de Mami, para la era de nosotros. Porque hay un par de mujeres... De la era de nosotros que son enfermas. Que juran que Paquita del Barrio es... Amiguita de ella. Su best friend. Best friend, best friend. Y más las feministas out there. I mean, do you attend, you know what I'm saying? Pero yo también creo que también... Que también que los artistas que están ahora mismo entiendan quién ella es. Tú me entiendes. Porque voy a decir lo que hizo Bad Bunny. Bad Bunny no tenía que parar eso. No, él no tenía que hacer eso. Tecnically, primeramente, atención a los billboards. Yo creo que los billboards tienen que estar un poquito más preparados. Sí, sí. Sabiendo quién va a ganar, se ve súper chicle. Que el micrófono le esté... Super charro, güey. Que el micrófono le esté cubriendo la cara. Como ustedes no saben... No, tú conoces a Paquita. Ya he ido a los latin billboards before, nigga. You know she's short. That's ridiculous, bro. No, no trying to bash Paquita, but she's short. She's short. It's the reality of the game. That's ridiculous. But they're trying to be all cute with this little ugly-ass mic that they got like this. So, yo creo que los billboards tienen que estar un poquito mejor preparados. Muy buena por Bad Bunny tomar la iniciativa de pararse. My bad. Déjame arreglar el mic porque se oye más eco que tú. Ok, ahí. Sí, súbelo un poquito. Como yo hice el mío, así para no estar pegado. Ok, está bien. Pero yo creo que también se oye un poquito más... For short. Yo creo que al Bad Bunny tomar la iniciativa... Sí. De ir a arreglarle el micrófono. And he didn't have to do that. He didn't. He didn't have to do that. He could have just sat there like everybody else did. Exactly. He could have said that like everybody else did. And I think that's another reason why I like Bad Bunny so much. Because he's just different. He just noticed like, yo, that shit look awkward. I think it was bothering him that I look awkward. Probably. Because he looks awkward himself. But it's like, I look awkward, but I don't look awkward. Like, I'm awkward, but I don't look awkward type shit. But that shit just looks retarded. Like, there's a mic going like this to Paquita's head and she's speaking down here. That shit just doesn't go. So, yo voy pa allá. Y voy regla esa vaina. ¿Tú me entiendes? Okay. Tropical Song también ganó Prince Royce. Pero vamos a hablar del show. Del show de la noche. El show de la noche. Espérate, espérate, espérate. Vamos a obviar los otros. Dice Lion Pop, whatever. Artista Nuevo del Año. Mike Towers. Mike Towers. Muy duro, muy duro, muy duro. Um... Lion Rhythm Album. Bad Bunny. For sure. Yo, maldita gana. Um... Buenas, 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 buenas. No, ya, no. No creo que haga más. Bad Bunny ganó de nuevo. Bad Bunny ganó 10 veces de 22. Es que Bad Bunny es demasiado duro. O Sue, ¿quién ganó esto? Oh, yeah. No hay mucha vaina. Ganan un trozo de gente ahí. Pero vamos a hablar de la alfomba, de la red alfomba. Yeah, the red alfomba, bro. Ahí es que nosotros estamos como medio relacionados al Billboard. Porque en el Billboard... Oh, no, espérate, espérate, espérate. Antes de ir para allá, ya hablo. Qué fuerte respeto. A Johnny Ventura. Y si es un homenaje. Sí, muy duro, muy duro el homenaje. Duro. Se han alto los billboards por hacer eso. Johnny Ventura y nosotros. Ahí nos estamos relacionados también con los billboards. Pero... Atención a la haza. No, por si haga. Ok. No, hay que ponerle cepullita de nuevo. No, a la haza se pasa. Se pasó con el minor. Eso fue un comentario innecesario. Estoy hablando mucho inglés y hablamos de eso. Tosquish. Tosquisha. La señorita Tosquisha. La señorita Tosquisha. Estamos como homies. Si no me equivoco, fue el artista de El Patio que fue para allá. Y no vi si el alfa estaba ahí. I think el alfa estaba ahí. I'm pretty sure he was. No lo vi. No lo vi en foto. No lo vi en foto. Pero el punto es... El punto es... Tosquisha va allá y está vestida de latex. De latex. El material que se usa para los condones. Para hacer los condones, los guantes de plástico. Ustedes saben. Y un entrevistador le pregunta... ¿Qué esperas de la noche? No, no, no. Esa parte todavía no. Le pregunta a una entrevistadora... ¿En qué te inspiraste para hacer tu... Tu atuendo? Oh, Dios mío. ¿Qué te inspiró para vestirte de esta manera? Y ella dijo... La Santa Popola. Eso fue... Super Sayayin. Eso se llama ser... Super Sayayin. Yo, listen to me. Yo creo que... Primeramente, ¿verdad? Yo creo que... Lo que ella hizo ahí... Quizás le moleste a muchas personas que son... Muy religiosas. ¿Verdad? Y como estaba vestida también, quizás le moleste. Sí, por supuesto. Pero no es la primera. No, no, no. Ahí estaba Lady Gaga... Britney Spears. Madonna, Britney y Rihanna. Exactamente. Que todas las han hecho. Y todas son coach. Y todas son coach. Yo creo que está tomando... Una línea bacana. Una línea bacana, ¿verdad? Pero arriba de eso... No se tomen la religión tan en serio, por favor. También es que yo... Ella es una persona que está pele... Ella está peleando por los derechos de la mujer en una manera totalmente diferente. Ya. ¿Tú me entiendes? Ella lo está diciendo a la clara. Exacto. Porque yo creo que en la sociedad que vivimos siempre hemos vivido como con una restricción cuando se viene de la manera que una mujer se puede expresar. Sí, porque... Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Cuando tú vamos hablando de deporte... En los vainas de deporte... Y espiento, esa vaina... No dicen... No dicen literalmente... Ponerse los granos... Pero dicen... You gotta have them. Yeah. And we understand what that means. Exactamente. Tú tienes que tenerlos puestos. You gotta have them on. Ah, ah. Exactly. And we understand what that... That's vulgar as hell. It is. Eso es vulgar y pico. Porque que... No me diga que a mí... Porque ella es hembra, no puede hablar de... Oh, sí, a mí me gusta que me hagan esto. Eso es lo que le gusta a ella. La realidad es que se puede expresar. Y tiene el derecho de expresarse. Pero... Meta mano. Yo creo que también es un... Un proceso... Que tiene... Un largo tiempo para venir. Para donde la comunidad completamente entienda... Que la mujer tiene el derecho de expresarse. Como el debate que tuvo Fatomata con Alofoque. Que él dijo... No, a Carly B, sí. Pero Tokisha no. I was like... Oye, ese tipo me las quilla todo. Yo dije... ¿Y qué es lo que está hablando de Fatomata? Porque dicen lo mismo. No, ¿sabes lo que sucede? Que también somos... We play favoritism. Like... Jugamos favoritos. A la gente de fuera y no a la de nosotros. Exacto. Tú me entiendes. Entonces, él hizo un comentario... Que yo no quiero ser relacionado... Con Tokisha. Con Tokisha. Yo no creo que cuando la gente piense de mi país... Piensen de Tokisha y después me relacione con ellos. Pero te voy a decir una cosa. Con toda la trayectoria que tiene Fausto Masta... En televisión... No llega ni por los tobillos... A lo que ha llegado Tokisha... En el poco tiempo que está en la industria. That's facts. Y menos ahora que... Estaba... Hating, nigga. Like... What's good with you? Pero... No se olviden que la Santa Popola... Estaba en los billboards. Estaba en los billboards. Después... Tú sabes que en la profunda roja te paran un par de veces. Vienen y paran a mi hermana de nuevo y le dicen... ¿Qué tú esperas de los billboards hoy? Y ella respondió... Leche. 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 ¿De qué leche estaba hablando? No sabemos. Puede ser leche de vaca, leche de almendra. Puede ser leche de la que ustedes saben que ella normalmente habla. Puede ser de muchos tipos de leche. Puede ser leche de coco. Pero el punto es... Pero el punto es que era leche. Puede ser una bebida hecha con leche. Pero el problema era... Leche. Y entonces no sé... Si ella consiguió la leche que andaba buscando. Pero si lo hizo... Encontró la... Leche. Y yo quiero... Y quiero saber si tú te disfrutaste. ¡Tú, leche! Este comercial fue patrocinado. Este comercial es... Por la leche. Este comercial fue patrocinado por la leche que le dieron a Toquita anoche. Por toda la leche que le dieron a Toquita anoche. Puede ser leche de almendra, leche de coco, leche de la que ustedes saben que ella habla siempre. O leche de cualquier leche. Leche. Esa voz sonaba super radio, bro. All right, all right, all right. Espérate, ¿qué me ha pasado? Oh, no. Tú eres linda, yo soy Ruli. Tú eres linda, yo soy Ruli. Ella y Rosalía... Se presentan en los billboards. Yo estoy viendo el clip y veo dos patas así. Y yo dije, mierda, está duro el escenario. Lo pusieron bacano. Y ahí no había un hombre, nada más había mujeres. Muy bien. Tú eres linda, yo soy Ruli, guau, guau. Y comenzaron... Y comenzaron... Al final, y... Y vienen ellos y... Un besito. ¿Cómo? Se quitan todo el mundo. En la República Dominicana tiene que estar cayéndose el mundo. Espérate. Pero, adivina quién va a criticar de ese beso. En la República Dominicana. A Toquita. Nada más. Claro que ya es. Porque Rosalía siempre está ahí. Claro que ya es. Lambo. Yo no creo que hay nada de malo con el beso. Yo creo que... Está bacano. Eso es tu flow. Te voy a decir una cosa. Algo que los artistas dominicanos no hacen, que muchos de los artistas americanos hacen, es que usan estas plataformas para expresarse sobre injusticias que ellos sienten que están pasando en el mundo. ¿Cierto? Porque cuando hablamos de... ¿Qué es este nico? The one that did the performance in the, I think it's the BET Awards. And he had that one song with the white guy and he was screaming at the white guy. You know what I'm talking about? I don't remember, no. He did it. It was during like the George Floyd situation was going on. Oh, man. I forgot his name. They always compare him with... Oh, my God. Jesus. They usually compare... Ah, se me olvidó el nombre de este tigre. No me voy a cogerlo, en verdad. Vamos, vamos. Punto, punto. Es que los artistas americanos usan esta plataforma para expresarse sobre situaciones injustas que están pasando en los países de ellos. ¿Verdad? So whether it's like, you know, racism, whether it's like, you know, feminism, whether the rights for this or the rights for that. Usan esta plataforma para expresarse. Yo creo que eso fue lo que hizo Tokisha. Y que creo que también va a comenzar un movimiento cuando se viene a los artistas urbanos, dominicanos o hipano. Ok. Yo estaba scrolling en Instagram. ¿Verdad? Scrolling en Instagram. Y de repente, me encuentro con una vaina que yo dije, no, pero Hot 97 tiene que estar en droga. Y tú vas a decir lo mismo a mí ahora mismo. Y dice... Dice esto. It's Drake. Bigger than Michael Jackson at his peak. Y en mi cabeza, I'm like... Ellos tienen que estar relajando, ¿verdad? ¿Qué tú piensas de eso, negro? Espera, te voy a poner la pregunta en español. La pregunta dice... Que si Drake está... Es más grande que Michael Jackson en su peak, en su mejor momento. ¿Qué tú piensas, negro? Tú no puedes decirme que yo dije que es más grande que Michael Jackson. Imposible. Top five, top five, top five. Ok, so vamos a hablar, vamos a hablar. Yo creo que uno de los problemas que sucede con esta comparación es que uno está vivo y otro está muerto. Ok. Y primeramente, una de las cosas que eso basa es que hay una cierta nostalgia con el que no está presente. Ok. Yo que también pienso es que gente de nuestra edad, que vivió cierta parte de la era de Michael Jackson, tenemos una conexión con su música. Ok. Ahora, nosotros vimos a Drake desde cero. Ok. Vimos cómo Drake se evolucionó. ¿Verdad? Yo personalmente no puedo decir que yo viví el peak de Michael Jackson. No. ¿Verdad? Yo tengo referencias de lo que es el peak de Michael Jackson. Yes. Yo estoy viendo si este es, porque no sabemos si este es, que es otra cosa. No sabemos si este es el peak de... Top five, top five, top five. Yo creo que sí. Tú be honest. Ok. Lo único que tenemos para comparar son awards and accomplishments. Ajá. That's all we got. ¿Verdad? So, let's go with the awards. Go ahead. All right. Michael Jackson fue nominado por el 185 awards. Ajá. Ganó 144. El toto. Que sinceramente... Wow, why does it sound like that? El tosto. I said my wit. Okay, I got to talk down here. No, Derek, yeah. Which is a lot. Pero, when you look at Drake, you'll be surprised. But then again, you have the argument of, we now live in a much more digital era. Y hay más awards now de los que habían antes también. Well, this nigga is nominated 681 times. Okay. And has 192 awards. Okay. One, right? So, cuando... Tu querés hablar... No, no. If you go by percentage, Michael Jackson está arriba. Yeah, when you go by percentage, for sure. Yeah. But the reality of the game, winning an award is winning an award. No, yeah. Getting nominated is getting nominated. You know what I mean? So, that's what I'm saying. But that's Michael Jackson alone? Huh? No, that's including the Jackson 5. Including Jackson 5? So, when you talk about saying who's better than each other, I honestly, I can only say Drake. I can't say Michael Jackson. No, you're bugging. Well, hear me out. And I just explain to you why I can't say Michael Jackson. Because I did not live the peak of Michael Jackson. I understand that. And I am currently living through Drake. And from what I know of Michael Jackson, and what I know from Drake right now, I think Drake is going to be better. You bugging? Drake is still alive. Oh, that's great. Drake is still alive, and he's getting compared. It's that simple. Pero... It's the same thing. I'm going to give you an example. I'm going to give you an example. Telebron y Michael Jackson. Michael Jordan. Exactly. You know what I mean? Yo, the thing is, Michael Jackson's career is solidified. There's nothing more he can add. There's nothing more he can take away. Yo entiendo. Michael Jordan, his career is solidified. There's nothing more he can do. The thing about Drake and LeBron is, is that they're currently active. And they're currently producing. Yo entiendo. Yo entiendo. And you cannot take away from the accomplishment that this nigga's doing. Yo entiendo. Yo no estoy diciendo que no. Pero, cuando tú vienes a hablar de Michael fucking Jackson, bro. Ese tipo, ese tipo, donde no habían televisiones. Right? Drake? Donde no habían televisiones. Right? Oyeme. No había TV. They knew who he was. En una era que para este era por televisión. Obligado. I get it. Two different eras, for sure. Yo lo que yo te estoy diciendo. En el peak de Michael Jackson. O sea, thriller. Que nadie. That's a fact. Todavia. That's a fact. Todavia. Y tenemos cuántos años con Drake? A good amount. Un montón. Y no hay un algo que ha vendido más que ese. That's it, bro. That's it. Well, I think you also have to understand that the systems of counting before and accounting now is totally different. Which is, it was worse back then. I'm just going to say how many copies, right? Yeah. Copies did Thriller sell. Sell. Mm-hmm. Okay. So, 66 million copies globally according to that. I wonder how that equates to streams, though. Have sold. But if you even talk about streams, people still stream that now. I know. So, you got to add on all those. I'm pretty sure that's what's added in here, though. That's what I'm trying to calculate. It's like, you know, if the copies going to be equal, this has to be a certain amount of streams to be equal to a copy. You see what I'm getting at? Yeah. I don't know. I wouldn't know how to calculate that. But, point is, like I told you, I did not live. There's no way. Listen to me. I did not live Michael Jackson. I did not live Michael Jackson. Yeah, I heard his music while I was young, but I didn't live it. I didn't understand what was going on. And that's the reason why I can't tell you that Michael Jackson, that's why I can't tell you that Drake is him. Then you're always arguing Michael Jordan and LeBron, though. Like, so, and your argument that you're giving me, you fight for Michael Jordan. No, because he's my personal. But the reality is that LeBron's career isn't solidified. But that's what I'm saying. But you still argue. What I'm trying to tell you is Michael Jordan is essentially dead in basketball. Yes. Essentially. Yes. Right? Because he cannot play in the NBA right now. Yes, for sure. If he goes to the NBA, he's going to get trashed. Okay? Well, maybe. No, mentira. He tried it when he was 45 and then whooped his ass. And he still was dropping 12s. 12? Nigga, you Michael Jordan. Don't drop me 12, nigga. Oh, you didn't expect this nigga to go drop fucking 40? No, give me 25, nigga. I need 25. At 45, I need 25. Oh, that's what you want. Because when you was 20, you was dropping 40. Simple as that. I'm just saying. I'm just saying. If you're dropping 12, might as well take you out because you can't play defense. You're too old. That is high as hell, bro. What the fuck? If you drop a Drake song on, people are going to bump to it. Okay. But if you drop a Michael Jackson song on, people are going to be like, oh, that's that shit. That's that joke. You know what, bro? You know what, bro? Are you talking about like Gen Z? No, no, no. I'm talking about in general. In general? In general, bro. I'll debate that. In general. I promise you, in general, bro. It was a different type of music. And you know it was a different type of music. Hear me, hear me, hear me, hear me. Okay. Pregunta super seria. Go, right. Los chamaquitos de 16, no, 16, 18 años. Okay. Que no están en la era de nosotros. Don fuera. Verdad. Tú le pones una bachata de Romeo y yo dice, ah, esa bachata está ready. Lo que bailan. Yeah. Y después tú le pones una bachata de, como se llama? Teodoro Reyes. Y ellos dice, que espérate. Que esta hay que bailarla. ¿Me vas a decir que no? Okay, yes. I get you. But what I'm saying, once again, what I'm saying is like, there's going to be artists that are still going to connect through generations that we spoke before. Y como quiera que tú lo veas, Michael Jackson era más polémico que lo que hay de Drake ahora mismo. A Drake, tú no mal lo conoces. La única controversia. ¿Qué controversia tuvo Drake? He beefed with fucking Mick Mills. He has a few. Y beefed with Mick Mills. Pero controversia, sí. Drake no es de controversia, nigga. Okay, what's wrong with that? Pero eso es lo que te estoy diciendo. Michael Jackson en sí es una cosa más grande que Drake, loco. ¿Qué? Okay. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo estoy hablando musicalmente. Imposible. Don't even talk about that. Okay. All right. Michael Jackson componí de todo. Stop it. Okay. Okay. Stop it. Okay. We're not going to talk about music musicalmente, nigga. Because he could rap, nigga. Get the fuck out of here. Okay. Fuck out of here. All right. Sure. This nigga, I can't believe you said that shit. I'm embarrassed right now. Bienvenidos a que lo que tú dices podcast. I'm embarrassed. Nigga, I didn't live Michael Jackson, nigga. What do you want me to say? I don't, I know who Michael Jackson is, but I didn't live it, nigga. I can't say he's better. That is proof, nigga. If you didn't live it, and you know who he is, and they're comparing this dumbass nigga to, come on, son. Let's skip. Let's go to, let's go to, Kat Williams is down to do a versus, versus, Kevin Hart. It's about to go down. And he says, it's almost cheating for me. You shouldn't have been talking shit. Que tu crees? Habla me tu, habla me tu negro. Aquí, 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 I don't really know. Yo voy Kevin Hart. Yo voy Kevin Hart. But can I be done before you click the button? Are you done? Are you done? Yes, I'm done. Um, hmm. Let's think about this. Are we, because here's the thing with this, right? Are we talking about, well, I mean, jokes at the end of the day are pre-scripted. I think stand-up comedy. Who you think got it? Kat? Kat, am I taking? This is rough, right? Because I'm thinking, I'm thinking about, I'm thinking about. We didn't see them. Okay. We didn't see none of these niggas in, in, in like the clubs when they were starting. Not even though they get old. When they were doing like real stand-up. I've seen, I've seen like their, their series, their series that they spread out, right? Yeah, their series. Obviously, I think that Kevin Hart has brought, you know, um, comedy to a different level that nobody else has. Um, so I think that's, that's a little different, right? But you have to think about comedy itself. And like, when you think of, when you say a versus, like, it's like, you know, you're both throwing out your best jokes, but the jokes don't hit the same after you hear it the first time. Yeah. You see what I'm getting at? Yeah. So if you're going to tell me that Kevin Hart and Cal Williams are going to go freestyle jokes, you throw a joke, new jokes, new jokes at, well, yeah, new jokes, new jokes, right? I think Kevin Hart's going to win that. Like, joke for joke? Kevin Hart's going to win that. Cause he, I think he's more attuned to the times right now. I mean, that's, that's, that's. And the jokes are going to hit different. That's, it's the same as putting a rapper from back in the day to rap now. Like, they're probably going to still speak the same way they used to speak back then. So he's not going to connect with the youth as easy as, I'm going to drink. I mean, I think that's a valid point, but I also think it's like, you know, the audience that's going to watch is not going to be a young crowd. It's going to be, I think Kevin Hart's going to have the younger crowd. You know, a lot of Cal Williams crowd, I don't think it's going to be as young, you know? But Kevin Hart got all the crowd too. You should listen to Cal Williams. So that's the problem. I mean, I, I'm, I, if I had to make a pick, I'm going, I'm going with Cal Williams. You know what I mean? But I, I just don't think it's going to be as easy. It's not going to, no, it's not going to be easy. It's going to be really good. As people make it seem. It would be, it would be really entertaining. I don't think, I don't, I think, um, you know, Cal Williams is talking shit to baby to see if he could get a check. Probably see if he could get a check. Yeah. You know, get a check and be like, oh, it's going to be an easy peasy, but, uh. Nah, I don't think so, bro. Let's be honest. Let's be honest. That nigga funny though. Huh? Oh, he's hilarious. He's hilarious. He's hilarious. Both of them niggas is funny. You know? Because both of them niggas short as. So I think, I think that's going to be, that's definitely going to be a good one for sure. Okay. So. You know what? I'm not even going to talk about this. Vamos, vamos a la ley esa que están poniendo en Santo Domingo. ¿Qué ley están poniendo en Santo Domingo? So, en la República Dominicana quieren poner una ley donde prohíbe beber en lugares donde obstruye, que eso fue lo que dijeron, obstruye el paso público o la paz, la paz pública, I guess. Y eso quiere decir que no pueden beber afuera, obviamente. No, technically no. No, eso es lo que pueden poner en el. Si te ven afuera con un vaso, te ponen de una multa, te ven con una botella, te ponen de una multa. Si eres un delivery, no puedes llevar una botella. Bueno. Cosa así. Como, 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 como estamos viendo en, en esto no es radio. Esto no es radio. Esto no es radio. Y lo dijo Santiago. Y lo dijo el doctor también. Right? Perdón. Santiago, padre. Padre. El que sabe del show sabe. El que no aprenda. No, porque Santiago va a ver. Yo sé. So, como Santiago dijo ahí, el padre. Right? A esta ley le faltan muchas cosas. Yo creo que tienen que ser un poquito más específicos con, con el palabreo. Right? Eh, las denominaciones, quizás los problemas que, que son más grandes que el que están tratando de atacar. Right? Y él trajo unos buenos puntos. Right? Eh, la venta de alcohol. ¿Quién la está vendiendo? Right? ¿A quién se la está vendiendo? ¿A quién se la estamos vendiendo? La persona que está vendiendo, si está educada en lo que es vender alcohol. ¿No es la, las personas que están creando alcohol? ¿Tú me entiendes? Que ahí son cosas que son más grandes que el, lo del paso. Yo creo que lo del paso es cuando ya te arreglaste todo lo de arriba. Todo lo otro. Ahora vamos a limpiar. Ahora vamos a limpiar. De que estoy de acuerdo. Después, perdón. Después que hagan lo de la licencia, se va a limpiar solo. Porque hay mucha gente que no tiene licencia. Eso va a comenzar a cerrar lugares. Pero, no. El asunto es que no hay licencias. O prohibir. No hay licencia. Los lugares que tienen licencia son discoteca y drinks, I guess. Ok. Pero lo que sucede, even if they weren't, even if they weren't, just think about it. Tú no puedes decirle ahora a un colmado de repente que tú no puedes beber cerveza. ¿Tú me entiendes? Yo creo que las localizaciones que están abiertas ahora mismo deberían de recibir un cierto tipo de... De educación. De educación. Y ganarse su licencia. Ganarse su licencia cuando se viene a la venta de alcohol. Right? Porque ya tú estás educado y sabes las leyes de la República Dominicana cuando se viene a la venta de alcohol. Pero, si tú no estás educado, no pasas el examen. Tú veas como aquí tienen... Como cuando tú pasas el examen que te dan una A, una B. Tú veas como alguno de los restaurantes lo tiene aquí. Yo creo que los restaurantes ya en la República Dominicana, los colmados, los drinks, la discoteca, deberían tener esa carta cuando se viene... Este localizador fue educado cuando se viene a la venta de alcohol. Y tiene que ser un programa que tú tienes que hacer todos los años. ¿Tú me entiendes? Que a la edad... A lice cada dos años. Por lo menos. Pero así tú mantienes a la gente up to date con las leyes. ¿Vale? Porque las leyes cambian. Y al mismo tiempo, la gente sigue siendo educada cuando se viene a esto. Más allá, estamos hablando de la venta de alcohol a los menores. Que es un problema grandísimo. Que allá tú mandas un chamaquito de 14 años, buscas un romo... Y lo buscas, se lo dan. No, él te ha traído y te dice, oye, este es para ti, este es para mí. Normal. No, la realidad. Yo creo que esas son cosas que son más grandes y más importantes que tienen que dedicarle más tiempo. Que estás preocupado ahora mismo porque alguien te ha sentado en la acera y estás bebiendo. Yo creo que deberían de poner una edad de 18 para arriba para comprarla. Ya que tú eres mayor a 18. 18 para arriba. ¿Verdad? Para que no le estén vendiendo a los chamaquitos. Porque hay veces que los chamaquitos dicen, es para mi papá. Y tú supiste que se vino la fuerza para nosotros. Claro que sí. Que no pasó a nosotros. No, que lo hicimos nosotros también. Pero también, como te dije, yo creo que también es la educación. Porque lo mismo es, por lo menos nosotros sabemos que nosotros tuvimos una madre que nos enseñó qué es lo que es beber en público, en frente a la gente, a una temprana edad. Hay muchos chamaquitos que no están recibiendo la educación. ¿Qué es la manera apropiada de beber? Especialmente aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos hay mucho binge drinking. Que eso es nada más beber por cantidad. No es por beber para pasar un buen tiempo. No, vamos a comprar cuatro botellas. Para bebernos las cuatro botellas. What the hell? No, no. Para bebernos las cuatro botellas de un fuetazo. Venden 15 shots. I'm like, yo. Let me get 20 shots. Son a peso toditos. Dámelo 20. Like, bugging. Entonces, yo creo que es una cosa también. Que los padres tienen una responsabilidad con eso. Pero, como dijo el Dr. Natra en su video, que es muy importante. Que un político venga con esta ley cuando esté corriendo para la campaña. No, no votan por el normal. Normal, normal así. Es que no van a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Tú sabes que no va a pasar. Porque es que necesitan. Te dan una fundita con un salami. Con carne. Con arroz. Uh, uh. Un dique sopita y vaina. Por eso te gané tu bol. Te embarajan. Te embarajan. No puede ser así. Si van a regalar el país, tienen que ponerle leyes bacanas. Esa ley está dura. En verdad. Está dura. Y trabajaría. Es una buena ley. Es increíble. Pero... They're not there yet. No están ahí. No están en ese parte. Tú tienes que comenzar a arreglar los negocios primero. Eso es como decir, tú querer comenzar a crear una casa del techo para abajo. Imposible. No se puede. No se puede. Yo creo que la fundación Armin Mue es... Arreglar los negocios. Los negocios. Los dueños de negocios y los negocios. Y después poner los panfletos. Aquí no se le vende alcohol a menores de 18 años. En todos los negocios que vendan alcohol. Normal. Yo creo que ese sería el proceso que deberían de ir. Y después el pasito. La acera no se puede ya. Aquí hay tres meses adentro. Pero si quieres mesa adentro, tienes que comprar botella obligado. No, no. Y que también, como te dije ahorita, ¿verdad? Yo creo que también hay que hacerlo por sección, ¿verdad? Yo, hey, el cocolmado. Mira, yo no tengo un espacio afuera para poder venderle la cora aquí. Ok, miren lo que hacemos. Yo, mira, de cierta hora a cierta hora, tú puedes tener una mesa en la acera. De cierta hora. A las nueve de la noche ya no pueden ver mesa aquí. Si nos pasan policías y hay mesa aquí, te dan tu ticket. No, yo creo que no puede ser más temprano. Porque temprano es que la gente todavía está en la calle. Yo creo que después de las nueve, si tú vas hasta ahí, después de las nueve. No, yo te estoy dando un ejemplo. Un ejemplo. De que hay un time frame, ¿verdad? Una zona de tiempo donde se puede hacer este consumo. Y se puede hacer esta vida. Porque tampoco nos podemos limitar a la persona que está viviendo de esta manera. Y ha vivido de esta manera por tanto tiempo. ¿Verdad? Y después de ahí, se comenza y dice, bueno, mire, ya, se va a cancelar. Es lo mismo aquí. Cuando pasó la pandemia, todos estos restaurantes, de repente. Todos estos cerran la acera. Cerran la acera y arman su vaina. ¿Pero por qué era? Porque necesitábamos que estos negocios sobrevivieran. Eso es lo mismo es ahora. Listen, no vamos a tener media calle llena de mes y sillas. Usted tiene la acera de cierta hora a cierta hora. Después de esa hora, con 12, vamos a decir que sean las 2 de la mañana. A las 2. Ahí tiene que limpiar. Todo el mundo tiene que limpiar. Si yo llego aquí a las 2 y una, y hay alguien ahí. Te llevas de tu fotazo. Te llevas de tu fotazo. Y el ticket al negocio. Si eres de tu negocio, tu ticket al negocio. Para que ellos lo enforcen. Si es, ok. También. Si te encuentras al frente del negocio, sí. Ahora, si te encuentras caminando, te toca a ti. También. También. Eso es lo que yo estaba hablando. Le he contado a uno hablando anoche. De que. Si tú estás caminando, bebiendo. Tú estás supuesto a coger ese ticket normal. ¿Verdad? Pero si tú estás al frente de tu casa. Yo creo que te deberían de dejar. Like. Ay. You live right here. Show me that you live right here. La licencia dice que tú vives aquí. O el ID. Pa. Está ready. No. Si te veo caminando, tú supiste. Tú fue tazo. Pero como yo te dije también. ¿So ahora qué? ¿Todo el mundo va a beber en frente de su casa? Pero lo hacen. Pero que te estoy diciendo. Si hay que formar algún orden, tenemos que comenzar poniendo esa regla. Yo como te dije a ti. Mientras sea tu propiedad, yo creo que tú puedes beber ahí. Mientras no sea una propiedad pública, no puedes beber ahí. A.K. La acera. Que allá no hay. No hay en ningún lado. No hay. Pero dígame. El chín que hay. O no camina en la calle obligado. En los minas. O no camina en la calle obligado. Pero que Damián también. Pero el chín de acera que hay también lo va a jugar tú para sentarte a tu ron. Pero que. Dime, balbarazo. Un hombre como yo no camina en el chín de acera que hay. Yo entiendo que el chín de acera. La acera que hay ya en frente de los minas en la calle moca. Esta mesa no cabe. No. La mitad aquí. Este pedazo está en la acera. Y este pedazo está en la calle. Por arriba el contén. Pero que también es otra cosa. Hay ciertas casas que tienen que devolver la acera. Sí. Hay un par de ladrones de acera. Se la están robando. Están construyendo para adelante. Es tan tal que la puerta de la casa va a estar en la calle. Normal. Es un drive-thru. ¿Qué tú quieres? Devuelvan la acera. También. Eso es otra cosa. Porque cuando pusieron. El problema fue cuando pusieron la calle de concreto. De pavimento. Que comenzan a hacer acera. Ok. Ahí fue cuando nosotros vivíamos allá. No había acera. No había nada. Y nosotros ganamos bolas en la tierra. Y ese año que cambian todo. La acera era así. Pero, once again, es formando estructura. Es formando estructura. Es una cosa difícil. Una cosa difícil. Bueno, mi gente. No se olviden que... Top 5, top 5, top 5. 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 Bueno, mi gente. Shout out to my nigga Drake Oh my goodness, bro I can't believe you said that shit Listen to me, like I told you I didn't live through my new days Si ustedes le gustó Este episodio del podcast Que no sabemos que número es Chequea, chequea Damn, this shit is mad loud El jefe Chequea Chequea que número es Para decirle el número Este es como el 8 o el 7 No importa Es un número de eso Un número ahí Síganos en Instagram Él es At Negros Party Hasta el lunes Hasta el lunes Y yo soy Chris Pink Films Y esto es Que lo que tú dices Podcast Break Break